Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy voy a traer un mazo con esta carta El templo de Tenko Un poquito diferente, no es un mazo tier 1 Ni creo que lo vaya a ser nunca Pero es bastante divertido Es un amuleto que cada vez que te cura, hace dos puntos de daño Que tiene prioridad en pegar a la mesa y aleatorio ¿Qué llevamos? Un mazo de muchas curaciones Esta es una versión bastante carilla No tanto, vale Simplemente llevo los 3 Sol y Luna Llevo 3 Jin He metido una Brodia Porque me tocó llevar una buena legendaria contra control para aguantar Y luego todo curaciones Curaciones Más curaciones Este templo Más curaciones Un montón de curaciones, ¿no? Esto también se cura ¿Qué cartas se pueden meter? Bueno, pues si tenéis la legendaria nueva del ciervo ese Va perfecto en este mazo Podéis probarla Yo no la tengo He metido los pulpos a esto Si la tenéis Pues podéis quitar la estatua apuesta, por ejemplo Y meter la legendaria Yo voy a probar esta versión A ver qué tal Le he estado jugando un poquito No va mal del todo No es el mejor mazo del mundo Contra agro no va mal Contra otros clericales quizás no va muy bien No es que tenga un emparejamiento muy muy favorable Contra nada Porque vale Contra agro te puedes curar mucho Y lo humillas, ¿no? Pero aparte de eso Un poco más Bastante divertido el deck Ahora lo veremos Si podemos montar el templo y alguna cosilla más Está bastante guay Vamos a por las partidas Vale Nos vamos a quedar con la escritura El tenko es bueno Pero no tanto como para quedarlo Esto va afuera Lo que sí os tenéis que quedar siempre con el toque Es el amuleto que es el templo El templo de tenko El amuleto Eso siempre Porque es el pilar del mazo Sin eso el mazo no funciona Porque vale, te curas Pero no agrede nada No tiene nada ofensivo Vale Por eso estas cartas Al principio las haremos siempre para robar Queremos buscar el templo Si me juega el 2-2 Velenus Pues la escritura negra Sería muy buena Vamos a usar eso No quiero que ese bicho haya muerto Es un bicho muy Puñetero Pero si está con el amuleto Este da la escalata Y Con ese amuleto Está muy molesto Bueno pues vamos a jugar esta Jugaremos el de robar Ya está Esto además tradea bien la escalata Jugamos este El de robar ¿Por qué el de robar? Porque no tenemos todavía el templo de tenko ¿Vale? Nuestra prioridad es Templo de tenko siempre Ah pues vamos a hacer doble turno 2 Que no está mal Vale bueno vamos a hacer doble turno 2 Vamos a evolucionar el cerdete Para matar a los suceores Y vamos a matar a un esqueletillo Si vamos a hacer eso A ver si tenemos suerte Robamos el templo prontito De ahí va a salir un esqueleto Bueno Podría haberle dejado vivo el esqueleto Pero bueno es lo mismo Y encima no gasta la nicolonancia Así que prefiero matarle el esqueleto Que gaste las dos sombras Y pues bueno Supongo que ese esqueleto va a matar a mi cerdo Ahí estamos Me he curado un poquito Nada de templo todavía Vamos a hacer esto aquí Va a seguir robando Y nada Aguantar y robar Aguantar y robar Hasta que consigamos el templo Ya tenemos una tortuguilla Esa es potente Vale Esto es peligroso Esto es peligroso Con esto lo podría matar No sé hasta que punto Es bueno matarle esto Pero claro La próxima vez que el poder de última vuelta No voy a mantenerle a desactiver He dicho que pueda desactivar Una vez más Eso es que suena muy mal No me gusta como suena Vamos a jugar esto Vamos a matar al goblin Goblin, goblin No me voy a completar ¿Qué pasa? No me voy a dejar No me voy a dejar ¡Gah! 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 ¡No me voy a dejar! A ver si me entera El templito Pronto Supongo que el matara Con el sucedido A mis incosine Vamos a limpiar un poquito Templo, templo, templo Por ahí, por favor Madre mía Madre mía, mala suerte estoy teniendo Bueno, a lo mejor esto Vamos a intentar hacerlo de otra forma Vamos a limpiar la mesa Por la mano, ¿no? Vale, está aquí No sé de qué va a sumar No sé de qué va a sumar No sé de qué va a sumar No sé de qué me ha activado el doble último aliento Me da miedo Me está dando bastante miedo Porque esa carta se suele llevar para combinar con algo No sé de qué va a sumar No me esperaba que fuese ese mazo. No me lo esperaba para nada. Vamos a ver. De todas formas no estamos robando el temple de Tenko. Pero si hay un mazo reanimator y puede jugarme varias feas fortunas, este mazo no lo sirve, ¿vale? No es un buen mazo contra este tipo de jugadas. Vale, pues hemos perdido. Este mazo no puede. Encima no tengo el templo. Esto es todo malo. Ah, pues hemos perdido. Contra este tipo de mazo es malo, ¿vale? Pues ya está. No podemos ganarle dinero. Me puedo curar, pero... Ah, me ha matado. ¿Vale? Dos cosas. No ha salido el temple de Tenko. Como veis, si no sale el temple de Tenko, el mazo ni siquiera empieza a funcionar. Y segundo, mazos con un combo como este. Que directamente llegan a un combo en turno 8, 9 y 10. No puedes ganarle, ¿vale? Porque esto es un mazo de ganar mesa mientras te curas. Entonces, si no puedes ganar la mesa mientras te vas curando, pues no puedes ganar. Porque lo primero no va a ser el templo y entonces no podéis ir limpiando con el templo. Y lo segundo, un mazo con un combo muy fuerte, en plan un OTK, un reanimator, cualquier clerical que te suelta a Aegis. Aunque eso no sea un combo en sí, el mazo no puede hacer nada. Por eso yo no os recomiendo que hagáis este mazo. Es un mazo divertido. Pero ya está, ¿eh? Es un mazo... No hagáis este mazo para subir porque no merece la pena. Pero es divertido. A ver si conseguimos montar el chiringuito en la partida, que es lo que yo quiero. Para que veáis los chulos del mazo. Por lo menos una partida. Vale. Lo que yo quiero es enseñar el mazo y veáis que te empiezas a curar, que te empiezas a limpiar meses mientras te curas. Está bastante chulo. Mira, contra esto, si nos sale bien, si nos sale la cartita, el templo, podemos llegar a esas cosas. Por acá un mazo... Mira, es que bien. Es un mazo que pone muchos bichos. Entonces nosotros lo vamos curando mientras nos vamos poniendo bichos. Por ejemplo, puedes poner esto en turno 4. En el siguiente turno 4 juega el obispo, tradeas algo, se cura, matas otra cosa. Vale. Vamos a limpiar esto. Por ser tan greedy de que no me lo tradea, yo juego al templo y tradeo a mi cerdo. Vale. Ya sé jugando el templo, ¿vale? Tengo muchas curaciones. Voy a jugarlo, aunque sea una jugada un poco mala en sí. Pero bueno, el siguiente turno podemos jugar el obispo, coraza, mala escritura, podemos hacer bastantes cosas chulas. Ahí está. Esto es lo que quiero que veáis, del mazo. Mirad. Vale, que no es el mazo más del mundo, pero... Está guapo. Le damos, tradeamos... Se cura y le mató, ¿no? Está chulo, está chulo. Vale, vamos a ver la deus para limpiar. No hay problema. Recordad que si no hay nada en mesa, que a veces me equivoco. Este bicho, si no hay otros bichos en mesa, no cura. Tiene que hacerlo. Y... Es más interesante. Yo creo que es más interesante jugar doble costado. Me quiere matar uno o dos, que lo mate. Que lo quiera ignorar, que lo ignore. No está. Es que más no puedo hacer. Si me llena mucho, pues tengo yin. Hay que tener cuidado con la vida. Lo bueno es que luego nos vamos a ir curando, ¿no? Vale, si no, tú no me tendrán que curar. O limpiar. Yo creo que limpiar es más interesante, ¿no? No creo que me pueda hacer siete de un golpe, ¿no? Cuatro más dos, seis. ¿Qué otro he dicho de estos? No me curo, pero le limpio. Bien, ya estoy pasando. Por eso es... Esta carta, por eso la veo indispensable. Al principio había hecho una versión sin esta carta. A ver, puede que me reviente, ¿vale? Vale. Yo creo que hay que jugarla ahora. La revuelta, va a sacar la contura. Tenemos los bichos, por lo menos. Siente que tú no podemos jugar la Tenko. Empezar a... ...curarnos un poquito. Que vemos que estaba muy mal de vida, por la pared. Bueno, pues este tío lo va a tener todo. Esperemos que no. Parece que sí, ¿eh? Que lo están teniendo todo. Eh, que quiero ganar una partida con este mazo. No es tan difícil. Juego. Tío, siete de vida y no paras de sacarme al bicho. Complicado. A ver, con la Tenko. Con la de esas, lo bueno es que me puedo curar cinco. Si no hace nada más... Vale. Ahora se me queda bastante bien. Bueno, pues aquí, esto. Me curro un montón. Limpio. Sí, me quedo ya. Yo me quedo ya más tranquilo. Doce de vida. Esta es buena vida. No podemos jugar una Tenko o... ...Maldurrahan o una Tenko más la estatuita. Aunque no cabe. Aunque no cabe. Vale. El Durrahan no está mal. Vale. Estoy ya más tranquilo. Doce de vida. Tengo un 5-5 en mesa. Bien, con Madurrahan se queda bastante bien. Si me pueden limpiar es un problema. A ver tú. Me lo va a limpiar. Si lo hago, lo tengo que hacer real, ¿vale? Si no, no limpia. Tiene ese Tenko. Más Durrahan. O Tenko más estatua. Tenko más estatua. Eso tiene más buena pinta. Durrahan también. Porque esto... Si me mata el Durrahan, esto vuelve. Vale. Ya está teniendo más buena pinta Tenko más estatua. Madre mía, tío. Estatua. Es un 6-5. Sobreviviría. Vale. Pues cuando la Tenko... Vamos a la estatua. A ver si tengo suerte y no va... La curación... El daño es esta. Alguna de las dos no estaría bien. Bueno, ahí. No lo más del mundo. Pero bueno. ¡Joder! Es que suerte está teniendo. Voy a limpiar los dos bichos. Está teniendo mucha suerte. Y yo estoy teniendo muy mala suerte. Lo bueno es que me voy a curar un poquito más ahora. Bueno. Llenaremos la mesa de estos bichos. Me voy a limpiar Tenko, ¿no? Con doble 2-1. Este tío me está... Me está teniendo todo perfecto. Es normal, ¿vale? Bien, ha jugado a Deus Ex. Ahora lo bueno es que me cura por las dos. Me ha guado y me cura dos. Y le mato a algo. Jugaremos... Salir una Sol y Luna de Durhan. Para intentar matar a algo más. Me puede pegar a la cara. Realmente... Ah, no. Le ha pegado 2-5. Juego a mano. Juego. Vale. En principio no me mata, necesita el finisher, que puede que lo tenga y me mate. Bueno, esta partida por lo menos la hemos peleado. Como veis, el mazo tiene sus limitaciones. Me está reventando. Me está reventando. Esto es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? el problema es que me mata con el finisher lo bueno de esta partida es que por lo menos habéis visto lo chulo que funciona el mazo con la sol y luna y el abstenco va muy chulo a ver si puedo sobrevivir si no puede matarme vale, me queda uno tiene otro si tiene otro me muero a ver que hace eso es evidente que iba a pasar claro está tan cerca me queda otra tenko me quedan curaciones no hay que menos preciarlas cada curación de estas se da de daño son ocho de daño en total y ahora me voy a curar y voy a hacer más daño creo que lo primero que tengo que hacer es curarme ponerla a diez oh, se rinde victoria, increíble increíble pensé que no ganaba esta partida vale, runico con tan runico si es el runico de diez rune tenemos opciones ahora, como sea el runico de carga mágica cuando llegue el turno de la quimera me va a tirar la quimera y voy a perder al menos que pueda presionar mucho que con este mazo no es tan fácil vale supongo que jugaremos la adoración luego sol y luna luego obispo etc si, la adoración sigue perfecto esto me lo guardo para un típico 2-3 vale, esto se queda mejor incluso no, vamos a jugar la adoración vale, me ha venido bien si no tú no podemos jugar la coraza no está mal coraza o sol y luna vamos a jugar la coraza si la puedo abrir el siguiente turno con el obispo luego ya nos vamos curando sol y luna más cerdo y cosas así hay que jugar a él vale está jugando bien me estaba pegando un 8 en la cabeza eso es lo que deberá hacer vale está un poco putada lo bueno es que en turno 7 de colabal de esa este mazo curar unos 5 le va a ser mucho más me queda como un 5-5 creo 5-5 entre 5 es muy bueno contra él cerdo más coraza evolucionado para ser muy interesante porque ese cerdo curaría a traer morir hay que matarlo yo creo que sí que es mejor matarlo siempre puede que no tenga a ver puede que esto sea mejor por curva pero vamos esta jugamos esta coracilla que me juega levi pues nada vale hemos hecho bien dos hechizos menos son buenas porque está sin mano ahora ya se la llena otra bruja esa bruja va a morir esto y vamos a jugar esto es muy bueno ya es que te he dicho cuando trabajas que sigue como un 5-5 ahora por ejemplo si me juega el levi que es lo más típico que puede hacer ahí yo me curo con la valesa y salgo bastante bien del natal aquí me curo uno vale el día que ha estado el último vale pues no me va a complicar la vida rodeo y apadeo esa esto esto me parece más interesante todavía tengo 11 de vida la valesa puedo seguir jugando el turno que viene tengo 11 de vida 11 de vida está bien puedo arriesgar a bajar el templo a ver aún puede convertírmelo en ratita no nada más vale vamos a curarnos un poquito con la tenko me curo con la valesa vamos a curarnos con la valesa yo creo que es mal no voy a matar esta forma voy a decir que soy un poco gris a ver si lo mataba con la habilidad esta vamos a matar esta forma tengo más valesas tengo más curaciones ya no ya lo tiene muy complicado ya lo único que tengo que hacer es bajar bicho curarme vale esto es mejor porque limpio todo porque limpio todo un mazo que se te basa en curarte le hace bastante counter fuera de eso contra arquetipas así muy muy agresivas puede que vaya bien y ya está todas las demás yo creo que puede ser desfavorable o igualado más bien desfavorable control los mazos de control yo creo que te ganan vale nos quedamos siempre como he dicho en el templo de Tenko Dula Han no me convence y un doble turno 4 no y este turno 1 vamos a ver si es agresivo es bueno si es venganza ya un poquito peor porque venganza te hace un daño más de boost esto está bastante bien tengo el turno 4 este vale yo creo que lo tengo hasta que eliminar esto es como si dijera elimina un bicho para no recibir daño ahora jugaremos el sol y luna siempre luego el templo si me deja vivir el sol y luna pues le curaré y lo traea pues nada mi jugada va a seguir siendo siempre esta algo dice se lo ve a enarar que se va a curar si está entero a ver si cae en esa trampa si lo trae a él si me lo trae es que está jugando en torno al templo es listo es listo sabe que puede pasar y para proteger ese bicho también vamos al templo ahora ya siguiente turno pues ya vemos el obispo y el te es muy parecido vale que me haga daño realmente a mis bichos y a mi específicamente a mi eso no me molesta mucho primero que voy a matar a este bicho y ahora cuando me curo se muere ese bicho exacto vamos a jugar estas dos que se queda bien vale hay alguna forma de hacerle 2 si verdad hay una con este saco el 2-3 que se queda bien tomado Vamos a ver, podemos, yo creo que se va a matar. Que me quiera hacer el combo para limpiarme, pues que me vaya limpiando la mesa, si quiere. Yo me voy a estar curando. Bueno, esto me da mucha seguridad. A ver, se va a curar. Este me da seguridad porque tiene 6 de vida. Bien. Bien bien. Uff Bueno, y vale ese bicho. Ah, nos curamos con la Badesa y jugamos la Adoración, por ejemplo, o algo así. También podemos jugar la Escritura. Otra opción es jugar el Sol y Luna. Evolucionado. Si no me limpia con el té, ¿lo mataría? Bueno, sí, porque son 4 y 3 y 7. Tiene que ver, me lo he dicho. O curarse a él. Quizás juegue la Adoración por el que robo cartas. Y ahora mismo, ¿te harán más cartas para curarme? Siempre es bueno. La Badesa me va a venir muy bien, ¿eh? Esos 5 puntos de curación y que sean 5-5. Va a ser muy bueno. ¿Puedo curarme dos de alguna forma? A ver, vamos a jugar primero esto. A ver dónde cae el daño. ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? Está doliendo mucho esto, ¿eh? Está siendo doloroso. A ver, podemos jugar esta. Ahora, vamos a jugar una palestra. ¡Qué duro está esto! ¡Está mal abajo con pocas cartas! Me hace daño y yo me curo. Vale, me puedo matar... Me puedo matar la... Bueno, me puedo matar la... Ahora es suficiente para él. No sé si voy a ganar esta partida, pero la verdad es que... Chula está quedando, ¿eh? Esta es la típica partida que vamos a jugarla. Esta partida está quedando guapísima. Parece que la voy a apardar. Sí, yo creo que la voy a apardar. Porque ahora... O sea, hay más... Lo que sea. No podía matarme. Interesante. Madre mía. Bueno, al menos me curó un poquito ahora. Es que me hace da... Me hace da... Tío. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 Bueno, por lo menos ha estado chulo. Buena partida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Han sido unas partidas diferentes, ¿no? Por lo menos me hace diferente, partidas diferentes. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like. Podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuándo subo nuevos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Pondré esta versión de un trago un poquito más barata en la descripción. ¿Vale? Y suelto en vuestro camino. ¡Viejaros! ¡Viejaros! ¡Viejaros!